Que los niños y niñas de los sextos años, de aquellos lugares, territorios más problematizados y que están en riesgo de no continuar el ciclo básico, buscar trabajar en ellos y hoy, en el mes de febrero, ya comenzamos con esos niños que están detectados en los sextos años, que es un trabajo que se comenzó a partir del 1 de agosto del 2011 en centros educativos de primaria con los maestros de sexto. Hoy, esos 1.200 chiquilines, que aún les falta algo, no solamente desde los aprendizajes, sino buscar incorporarles otros elementos que tienen que ver con las ganas de ellos y las familias motivarlos para que en estos centros educativos podamos lograr que estén inscriptos y comiencen las clases el 4 de marzo, tanto en UTU como en ciclo básico, libremente, y ahí seguir el acompañamiento con maestros y profesores comunitarios durante seis meses con los profesores disciplinares tanto de UTU como de secundaria. Lo que queremos es que estén todos en los centros educativos, que no se produzca la desvinculación por distintos elementos y buscar que la repetición amaine.